Mientras tanto con el virus de Inunicus, este ya había infectado la mayoría de los dinosaurios ahora en el 2020 con dos virus, era mucho más peor. Mientras tanto con los títeres, estos ya se preparan para ponerle el nombre a los Godzilla. Mientras tanto en otro lugar, en el Tinnisi Aquarium, muchas personas estarían viendo mucha vida marina y también muchas cosas. Y unos niños de los que estaban viendo, entonces uno de ellos vio algo que lo aterró. Era el Mosasaurus zombificado, provocando que muchas personas salieran aterradas. Mientras tanto un Godzilla, al no saber de lo que pasaba y al entrar a investigar, sería el mayor de sus problemas. Mientras tanto con los títeres, estos ya le ponen nombre a los Godzilla, Julio le ponen al primero, Chop, Juanín le pone al otro, Simón y Bodoke le pone al otro, Lucas y Vox preguntan si le puedes poner un y le dicen que sí. Y Bob le pone a uno, ya todo está listo, solo le falta hacer un plan hasta que de pronto se prenden las cámaras y ven algo. Era una Ceratosaurus y un Baryonix albino y todo se sorprende así que Tulio decide ir a buscarlo y se va con tres soldados y se van. Mientras tanto, en medio camino encuentran a la Ceratosaurus y se la llevan y también encuentran al Baryonix albino para estar infectado y se van. Y ya al regreso Tulio dice que creó unas mejoras para la Ceratosaurus y gracias a esto Guachimingo se enoja y ya no quiere hacer más mejoras y gracias a esto se llama Dos Mandos. Gracias. 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 Gracias.